Nos vamos a corriente porque la unidad móvil recorre la provincia para tramitación del DNI, el pasaporte, el Ministerio del Interior de la Nación. Continuará su recorrido con operativos móviles en la ciudad de Corrientes para la tramitación de DNI y pasaporte. De acuerdo a lo informado por la Cartera Nacional, este martes la unidad móvil estará presente en el barrio Quintana Ferre por calle Esteban Bajac y Zacarías Sánchez de 9 a 17 horas. La unidad móvil contará con operadores y se otorgarán 320 turnos diarios. La comunidad podrá acceder a la realización del documento nacional de identidad con un costo de 300 pesos. Para el pasaporte regular deberá abonar 4.000 y trámites de pasaporte express 7.500 y el certificado de preidentificación será de manera erótica. ¡Qué bueno esto! Recuerde, genial esto la verdad, de 9 a 17 horas se va a encontrar entonces la unidad móvil en el barrio Quinta Ferre por calle Esteban Bajac y Zacarías Sánchez. ¡Excelente! ¡Qué bueno, me gusta!